Hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien vos? ¿Todo bien por ahí? Tanto tiempo Tanto tiempo, sí Ah, el otro día estuvimos hablando, ¿no? Un ratito ¿Pero cuánto hace ya? Dos semanas, ¿no? Fue el viernes pasado, no me acuerdo Ah, un viernes, sí, sí Pero el otro día hablábamos un martes, ¿no? Bueno, el martes puede ser, sí Sí, sí, sí Bueno, muchas novedades, ¿no? En estos días Sí, bueno, el censo creo que es otro hecho, ¿no? Para lo que tiene que ver con la economía La política también, ¿no? Muy Trascendente No sé si ustedes tienen alguna consulta en particular O quieren que más o menos le haga una síntesis No, no, sí, por ahí Para vos, que en cuanto a lo que es economía también Y política, quería consultarte Que para qué sirve el censo, ¿no? Para que vos expliques un poco Con otros términos lo que Lo que significa, ¿no? El censo también Recién estaba mirando la página del INDEC Y el número que tienen hasta el momento De cantidad de personas en la Argentina Es de 47.327.000 habitantes en el país Y más allá de conocer la cantidad de personas Este indicador sirve sobre todo para Determinar las características Vinculadas con la calidad de vida de la gente, ¿no? Si bien hoy El avance de la tecnología A diferencia de lo que eran En otros tiempos los censos Y sobre todo a través de ANSES Permite determinar Básicamente muchos datos Que están vinculados con los trabajos De las personas O si están desocupados y demás En este caso Esta info sirve para Determinar sobre todo características De vivienda, ¿no? Que fíjense ustedes que lo hicieron Yo lo hice digital Consultaba si vivía en casa En el departamento Qué tipo de techo de pared Tenía y demás Es importante poder cuantificar eso Sobre todo para saber Dónde estamos parados Porque como bien Conocerán ustedes Hay muchas familias argentinas Que viven hacinadas En condiciones infrahumanas Donde viven 5 o 6 personas En ambientes sumamente precarios Y bueno El Estado tiene que intervenir Ante esas realidades Y poder modificarlas Para todos aquellos que Se oponían al censo Y que siempre se oponen a todo Me parece que Hay que tratar de Rediscutir ese tema Y ponerlo en una Vidriera de importancia Porque todo lo que Sirva para Reclutar Para relevar información Para la toma de decisiones Por parte del Estado Siempre es importante, ¿no? Y es algo que se hace Cada 10 años Tampoco es Algo que Que nos incomoda En el tiempo Y que se hace Permanentemente Después se puede discutir Si el día que se implementó O no está bien Eso ya es otra matriz Pareciera que Los dueños de capital Quieren Generar Permanentemente Riqueza Y les preocupa Perder un día de trabajo Porque son los que más Se 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 excusaban del tema Digamos Tal cual Bueno Y Con respecto Por ahí A lo A lo que Es economía Tema Inflación Los precios Digamos También Eso ¿Cómo lo ves? El crecimiento También Que se anunció Digamos Que hubo En estos días También Desde el INDEC ¿Qué reflexión Por ahí Tenés? Si La semana pasada Se conoció El indicador De inflación Del mes De abril Que fue Del 6% Bajó un poquito Del 6,7 Al 6 La inflación Del primer cuatrimestre Fue de 23% Y la interanual Del 58 Son números Más que preocupantes ¿No? Porque hay una Una corrida Ahí permanente Entre salario E inflación Pero recordemos Que Más del 40% De los laburantes Argentinos Están informalizados No tienen paritarias Y son esos sectores Los populares Los más humildes Los que Siempre terminan Siendo más afectados Por Por este Espiral Inflacionario A los pocos días De conocerse El indicador De inflación Se conocieron Las canastas Que se van actualizando Permanentemente En función De los indicadores De inflación Y hoy en la Argentina Con los últimos datos Para no ser pobre Una familia tipo De dos adultos Y dos menores Tiene que tener Un ingreso superior A 95.000 pesos Y para no ser indigente Indigente 42.500 pesos Tiro los números Redondeados ¿No? Un poquito Como para que tengamos O sea que Fíjense que Por propuesta Del diputado Máximo Kirchner Se adelantó En estos días El El tratamiento Justamente Para que se actualice El salario mínimo Vital y móvil Pero así todo Ese número Queda por debajo Del último número De indigencia Entonces Son números Preocupantes Hoy escuchaba Declaraciones De Del presidente De la nación En En un programa De Radio Con Voz Temprano En la mañana Y decía que Había tenido la oportunidad De hablar con Pagani Héctor Pagani Que es el dueño De Arcor Uno de los formadores De precios Más importantes Que tiene la Argentina En términos de alimentos Y uno de los más ricos A la vez Va de la mano Y le había pedido Por favor Que había que hacer algo En relación Con Justamente Modificar Esta matriz De precios Que está afectando Mucho a los bolsillos De los sectores Populares En la Argentina Y ahí da Un poco la sensación Que hay que tener Un poco más De rigor Con estos sectores Que Si somos Un tanto Endebles A la hora De plantearles Acuerdos Y demás No acatan Ningún acuerdo Ellos solamente Quieren Obtener Riqueza A costa De lo que sea Y desde el Estado Tenemos que plantear Mecanismos Que nos permitan Defender A capa y espada Sin Sin generar Ningún tipo de duda A los intereses Del pueblo trabajador Entonces Daría la sensación Que No alcanza Solamente Con plantearlo Y hablarlo Sino también Con Tomar medidas Más rigurosas Como por ejemplo Como se hizo En la provincia De Buenos Aires Con una importante Firma Laquia Que había Desabastecido Las góndolas De los supermercados Y el gobernador Tomó una iniciativa De generarle Multas Y de cerrar Algunos establecimientos A veces Hay que Que tener Un rigor importante Y no solamente Considerar Que la inflación Es una cuestión Oligopólica Que es un debate También Por estos días Que se dan Entre algunas Matrices Ideológicas Del pensamiento Económico Sino también Que es multicausal Y que tiene que ver Con muchos factores Lo que sí Queda claro Que no tiene nada Que ver Por estos días El espiral inflacionario Con la emisión De dinero Que siempre Es un argumento Que atribuyen Los ortodoxos Los liberales Que son quienes Predominan La presencia En los medios De comunicación Y que se puede Determinar Que por ejemplo En el mes De abril La base monetaria Era un 5% Del PBI Y una de las más bajas De los últimos 20 años Lo cual deja Por sentado No tiene nada Que ver Por lo menos En esta instancia La La emisión De dinero Con el resultado Inflacionario De la Argentina Sí También quería remarcar Que en la nota Que acabas de mencionar Que hizo el presidente De la nación Con radio Con voz Hoy a la mañana Volvió a salir El tema De las retenciones Sí Ahí me viene Un poco A la memoria Para mí La mejor nota Que hizo El ministro Guzmán Esta semana Con el periodista Berkovich Para mí Es el mejor programa Que tiene Ese canal de noticias En Argentina Fue muy incisivo Y dejó en claro Que no se van a El ministro Dejó en claro Que no se van a A cobrar Ningún tipo De retenciones A los sectores Que se están apoderando De una renta Extraordinaria Producto Del aumento De precios Internacionales Básicamente Por el efecto Del conflicto Entre Ucrania Y Rusia Entonces Es ahí Donde Algunos Nos sentimos Un tanto Desguarnecidos Porque No hay Muchos más Herramientas Que Generar Retenciones Sabemos Que Aplicar Este tipo De medidas Implican Tener en las Espaldas Un sujeto Político Importante Que logre Sostener Al proyecto Que gobierna Argentina Que hoy Pareciera Que no Sería el escenario Ideal Pero lo que pasa Es que Si no se implementan Esas acciones Urgentes Lamentablemente El acompañamiento Popular De esta gestión Va a ir Decayendo Porque Si la inflación No merma No hay salario No hay ingreso Popular Que resista Además Otra de las Respuestas Importantes Que dio el Ministro Y que llamó Mucho la atención Fue La de las Reservas Porque se plantea La necesidad Inminente De sostener El nivel De reservas En el Banco Central Como prioridad De esta gestión Pero Ante la consulta Del periodista Que le dijo Que en los últimos Dos años Argentina Había tenido Más de 28 mil Millones De dólares De superávit Externo El Ministro Respondió Que había existido Capitalización De unas Empresas Y si La capitalización De las Empresas Nos ha costado Estar prácticamente Sin reservas En la Actualidad Y las Reservas Son la Garantía Que nosotros Tenemos Para sostener La Estabilidad Macroeconómica En la Argentina Entonces Ahí Hay Cosas Que se Hicieron Mal O desde La Cartera De Economía O desde El Banco Central Pero Hoy Por hoy Estar Sin Reservas Cuando tuvimos Dos años Maravillosos En términos De Política Comercial Exterior Implica De que Hay Algo Que no Funcionó Bien Y que En realidad Nos deja Muy Deble A la Hora De Negociar Cualquier Tipo De Política Con Los Organismos Multilaterales De Crédito Como Fue El Caso Del Fondo Monetario Internacional Que Obviamente Nos vino A imponer Ciertas Condiciones Porque Nosotros No Teníamos Nivel De Reservas Importante Y Si No Tenemos Reservas Estamos Muy Débiles Para Sostener Cualquier Corrida Cambiaría Que Se Genere Desde El Poder Económico Ahí va Ahí va Todo un tema Ahí Sí Y otro tema Que se está tratando Por estos días Y que a veces No se Le ha dado La dimensión Que requiere En algunos medios De comunicación Es la moratoria Previsional Ahora A mediados De año Está cayendo La moratoria Previsional Vigente Y es necesario Recalcar Que hay Un millón Y medio De personas Que si No se da Esa ley Van a quedar Desguarnecidas En términos Normativos Y no se van A poder Jubilar De ese Millón Y medio De personas Hay 900 mil Siempre hablo Con números Redondos Reitero 900 mil Personas Que no Tienen Toda la cantidad De aportes Necesarios Y de esas Y de ese Millón y medio Hay 600 mil Que no tienen Ningún aporte De esas 600 mil Personas Prácticamente El 90% De todas las Personas Que no tienen Aporte Son mujeres Que son Justamente Las principales Víctimas De un sistema Totalmente Opresor Y esta Política Vendría a ser Una de las Mejores En términos De De políticas De género Si se puede Llegar a Implementar Recordemos Que la Moratoria Previsional Se hizo En los Gobiernos De Néstor Y Cristina A mediados De En los Primeros Años De su Gobierno 2005 2006 Aproximadamente Y fíjense Un dato Del total De jubilados Que hay en la Argentina En la Actualidad El 65% De los jubilados Se ha dado Gracias a la Moratoria Previsional Fíjense Lo injusto Que es el Sistema Que si no hubiera Existido esta Moratoria Previsional La mayoría De nuestros Abuelos Y abuelas Hoy Estarían Absolutamente Desguarnecidos Ni siquiera Tendrían la mínima No tendrían Ningún Tipo De beneficio Jubilatorio Entonces Eso es Importante Ponerlo Sobre la Mesa Y militar Esta causa De que Se renueve Esta moratoria Previsional Para aquellos Sectores Que están Desguarnecidos En términos Legales Y que puedan Obviamente Tener un beneficio Medianamente Digno Por estos Tiempos Tan necesarios Tal cual Y también Remarcar Fuertemente Que no es Que estas Personas No trabajaron Que estas Personas No aportaron Porque no No quisieron Digamos Si no Porque Es un sistema Opresor Digamos Este sistema Opresor Capitalista Que solo genera Desigualdad Por ahí También En un montón De cuestiones La dejó Afuera O Se aprovechó De 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 Si Lógicamente Tiene que ver Básicamente Con las tareas Del cuidado Y con los servicios De casas Particulares Que en los últimos Años Han existido Algunas normativas Que han incluido Gran cantidad De personas Pero Esto es un Problema Que viene Por décadas Y si todos Empezamos A analizar Nuestros lazos Familiares Nuestras amistades Y demás Encontramos Todo el tiempo Abuelas Tías Madres Que se cansaron De trabajar Toda su vida Y que hoy Llegan al final De sus días A la última Etapa De su vida Sin ningún Tipo De De Reconocimiento De todo ese Esfuerzo De ese trabajo Son cambios Culturales No solamente Económicos Que tenemos Que dar Y que tenemos Que militar Y que tenemos Que poner En agenda Permanente Porque son Cruciales No solamente Para Generar dignidad En esos sectores Vulnerados Sino también Y está Íntimamente Vinculado Para establecer Ese crecimiento Que se pretende En esa discusión Que se habla De crecer Para distribuir No Hay que Distribuir A esos sectores Totalmente Soslayados A lo largo De nuestra historia Para que el país Pueda crecer El PBI En su conformación El principal Eslabón Componente Que mueve El El circuito De crecimiento Es el consumo Y hoy El consumo No tiene Un buen Indicador Es fundamental Por establecer Estas políticas Reparatorias De los sectores Vulnerables Para que la Argentina Vuelva A instalarse En aquellos ámbitos Donde siempre Tiene que estar De acuerdo A su riqueza Totalmente 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 Ahí Vamos a seguir Con el tema Entonces De cerca Juan ¿Algo más? No Por ahora Creo que Es importante Mucha Mucha información Bueno Juan Pablo Nos encontramos Y nos escuchamos Nuevamente El próximo viernes Bueno Veremos Vamos organizando Ahí sobre la marcha También Tu disponibilidad Bueno Ulises Que pasen Una buena Semana Y nos encontramos La próxima Esperemos Que cada encuentro Venidero Sea con Con mejores noticias Lamentablemente En estas últimas Semanas Las noticias No son De las mejores Sobre todo Con estos Defectos Tan importantes De la inflación Que golpean Tanto al bolsillo Tal cual Totalmente Abrazo gigante Abrazo Ahí hablamos Con Juan Pablo Enrique Es un poco De actualidad Y economía